Te entiendo, a veces sí, a veces no me entiendo No sé quién ganas de los dos, por eso no te miento Permanezco atento, a ratos veloz, a ratos contra el viento Voy, o así me siento hoy, lento Más que cuando no fumaba más, quise hacerme mayor Y más me equivocaba adentro, mayoría de edad no sirve de mucho Habla con mi mano, no te trago, te engaño a medida Que pasan los años hermano, te extraño tanto que Vi tu llamada perdida, estaba en el baño curándome De las heridas que me causa la vida, no pierdo el tiempo peinándome Pa' ti la combina, se nota falta de autoestima Con ropa las cosas cambian, feliz estancia, según la infancia Me gustaría hacer las cosas de otra forma Yo también quiero ese mando a distancia Que resucita mis días atrás Que me da suficiente seguridad Para cagarla tanto como quiera Tanto como pueda Tanto como para hacer de la oscuridad Mi quimera propia, mi primera meta Mi maqueta sincera y obvia, no te vaya a copiar Avisándolo pa' que lo sepan ya Me va de perlas, mírame, sabré de conocerlas Dos caras, si me gritan mi conciencia No para, que se va todo a la mierda Cada cual con su puta ideología, sí Salvando varias diferencias cada día ¿Y dónde está la raya que no pueda pasar? ¿Dónde está la raya que no pueda saltarme? Solo tengo lo que hice y lo que hago, lo que haré Espero hacerlo bien, amén Y si grita mi conciencia espera Déjala desahogar su pena, es su condena El que por hacer mal recibe mala vaga mezcla Entre la falsedad y la bondad que nos rodea Es la última que pasa, te lo juro princesa Y la princesa se va con las maletas por tu puerta Entonces entiendes los percances Que lo de antes se acumula en tu cabeza Y solo saldrá cuando estalles Y son tantos palos en el saco que no sabes dudar Con afán de encontrar hueco en otra ciudad No sabes cómo actuar y es que dónde va a estar El límite donde parar a descansar El viaje dura demasiado y hacerlo acompañado es opcional No lo entiendo con claridad Si he sacado las fuerzas con mi hermano Surtán Me pregunto y miro al cielo gritando Y dónde está la raya que no pueda pasar Y dónde está la valla que no pueda saltar Me, solo tengo lo que hice y lo que hago, lo que haré, espero hacerlo bien, amén ¿Y dónde está la raya que no pueda pasar? ¿Dónde está la valla que no pueda saltar? Me, solo tengo lo que hice y lo que hago, lo que haré, espero hacerlo bien, amén Que resucita mis días atrás, que me da la suficiente fuerza para ser independiente Que ya la gente no respeta nada y esos son recuerdos que quiero borrar Yo la vi crecer, llorar, correr, soñar con ser lo que ahora ves, volver nacer, vi, vi No volver a pensar que fue mejor el pasado, el futuro es un presente bien claro, ya Fue mi primera novia, mi primera meta, la pareja sincera y obvia, no te vaya a copiar Ya paso de todo lo malo y la verdad, me va de pela, dame más saber reconocer las dos caras Si me gritan mi conciencia, no para, que se va todo a la mierda, cada cual con su propia ideología Y así, salvando baches que me encuentro cada día ¿Y dónde están? Las cosas que no pueda soñar ¿Dónde están? Las cosas que no puedan salvarme Solo tengo lo que hice y lo que hago, lo demás espero hacerlo bien Y así será y es, las cosas van mejor de lo que crees Las cosas buenas van de tres en tres Si lo malo te obceca, no es culpable de lo que pasa cuando te ciegas el estrés De esa mes te doy, de esa mes recibo Lo saben amigos, por eso quieren estar conmigo Cada día pasa, me miro al espejo y digo que será el último Y todo lo que me propongo consigo Ya sea contigo o con otro ¿Qué más da? Digamos que me obligo a buscar la felicidad Ya con 23 pa' vivir no tengo prisa Y si mañana no estoy aquí, te lego esta sonrisa La risa, la sensación más alta de mi vida Cuando cae la brisa, el tacto de una piel lisa Pisan mal los pensamientos, saldrá a la calle Regalando caricias, amor, justicia ¿Dónde está? Me pregunto, ¿dónde estás tú? Me responde, la voz de Knopf que se esconde muy dentro de mí Y es ahí cuando me sitúo, me analizo, me repaso Y aterrizo poniendo los pies aquí En el suelo que pisamos todos No quiero malos rollos ni malos modos Eso sí, si me joden, jodo, si no sé, mejoro Me quedo solo y tú con tu oro largo de aquí ¿Dónde está lo opuesto a mí? Si soy yo mismo Mis lugares a elegir y siempre estoy aquí conmigo Amigo, la libertad expresa en tu cabeza Y tu cabeza no se expresa, pues no es libre Me pone enfermo y me sube la fiebre Pensar que se pone y que no se quiere Sigue firme siempre, siempre Que algo vaya mal, sonríe Siempre, que algo vaya mal, ríete ¿Y dónde está esa fuerza que nos impulsa? La ayuda necesaria que hace falta Y que tanto buscas no está fuera Está dentro de uno mismo El camino es saber llegar al final Desde el inicio Me subo y grito que quiero salir de aquí Volar a mil por hora como un colibrí libre Poder vivir solo del néctar de las flores Olores que te embriagan Adiós señores, de corbatas y trajes Maletines y billetes Hoy por hoy el dinero, la envidia y el miedo Son los grilletes Pero hay que romperlo, sabes cómo hacerlo Huye lejos, nunca dejes de mirar al cielo O al suelo Que pisamos, que rompemos Contaminamos, caminamos y cantamos Monomario, ¿dónde estábamos? ¿Dónde estaremos? Como no lo sabemos Disfrutamos Disfrutamos ¡Gracias! ¡Gracias!